Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Cortezo, colorista y filmmaker, y hoy te traigo un vídeo para intentar reproducir un efecto cinematográfico en Premiere Pro de una manera rápida y sencilla en tan solo tres pasos. Así que, vamos a Premiere y vamos a ver cómo hacerlo. Una vez ya estamos en Premiere, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Si estamos en la ventana de edición, simplemente nos vamos aquí arriba, a la derecha, y nos vamos a Color. Una vez ya estamos en la pestaña de color, lo que vamos a hacer es crear ese efecto de contraste tan peculiar que tienen las películas de Hollywood en general. No todas, pero me refiero cuando se utilizaban rollos de película, hay un contraste que tiene esa película que es muy concreto muchas veces. Entonces, vamos a intentar simular ese tipo de contraste. Para eso es muy sencillo, simplemente nos vamos a la zona de las curvas, y lo que vamos a hacer es un contraste que se llama con una curva como en S. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es, cogemos esta parte que es la de los tonos un poco oscuros, no son completamente la zona más oscura de la imagen, pero sí que son la zona que tiene más sombras. Y luego vamos a coger la zona que tiene las zonas más claras de la imagen y la vamos a subir. Y entonces, con esto simplemente hacemos un contraste que se llama en S, que lo que hace es que pasemos de la imagen de esta a esta imagen, un poquito más contrastada. Ahora, el siguiente mini paso dentro de este primer paso, que es el contraste y la luz, vamos a hacer que se vea con esos tonos como negros más aterciopelados, más suaves, más grisáceos, más como... No sé, como que no se ven tan digitales. Entonces, vamos a coger y vamos a hacer otro puntito aquí, lo dejamos fijo, ese punto no lo tocamos, y cogemos esta parte de aquí, la levantamos y la dejamos igual. La dejamos igual a la misma altura que esta zona. Y entonces, lo que habremos conseguido es que estos tonos negros se vean como más suaves. Entonces, se pierde detalle un poquito, pero conseguimos un tono más suave. Y ahora, en las zonas claras de la imagen, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger aquí y vamos a irnos aquí y vamos a bajarlo. Aquí yo no lo bajaría tanto como para igualar en la misma altura los nodos, estos que hemos clicado, pero lo dejaría un poquito más alto, pero lo bajaría bastante. De esta manera, lo que hemos hecho ha sido generar este tipo de contraste y este tipo de definición en las zonas blancas y en las zonas oscuras, típicas, típicas, típicas de la película. Entonces, lo que haremos sería pasar de esta imagen a esta otra imagen. Ahora, segundo paso. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es intentar generar ese efecto que tiene la película, a veces como que se ha denominado como Tilan Orange, y es que se genera una diferencia entre los que son los tonos de piel y los otros tonos que los otros tonos como que se enfrían un poco. Entonces, vamos a hacerlo muy rápidamente. Primero, lo que deberíamos hacer antes de todo esto es hacer un balance de blancos que sea correcto, porque ahora mismo esta imagen está muy azul. Entonces, vamos a hacer que esta imagen tenga un tono de blancos más natural. Como puede ser por aquí, vemos que la camisa de la chica esta ya está bastante más normal, bastante más blanca. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al HSL Secondary y lo que vamos a hacer es seleccionar en un sitio donde podamos ver los tonos de piel. Por ejemplo, puede ser aquí. Y vamos a decir, clicándole aquí, que me muestre lo que se ha seleccionado. Entonces, como vemos, prácticamente no se ha seleccionado casi ningún tono de piel. Así que vamos a ampliar un poquito todo, todos los ajustes, tanto la saturación, como la luminosidad y como el propio color. Porque quiero intentar pillar la mayor cantidad de tono de piel posible. En este plano es un poco complejo porque lo que tenemos aquí es... Vamos a dejarlo más o menos así y ahora vamos a hacerle suavidad aplicando desde aquí y vamos a suavizar estos tonos que hemos seleccionado. Vale, algo así. Ahora le vamos a aplicar un poco de blur a esto. Normalmente aplicando un... 5, un... Algo así suele ser suficiente. Vale, y ahora lo que vamos a hacer simplemente es invertir esta selección. Entonces, será todo lo que no son tonos de piel. Aquí podemos desactivar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es generar un... Un contraste por tono. Es decir, que estén los tonos de piel naranjas y todo el resto un poco más azul. Entonces, eso lo que va a hacer es que se note mucho más la diferencia que hay entre los tonos y que destaque los tonos de piel, que muchas veces es lo que más importa en las películas. Es decir, lo que nos importa es el actor y estar como pendiente de lo que está haciendo. Entonces, por eso se hace este tipo de ejercicios. Pasaríamos de este tono a este tono, que se ve un poquito más azulado todo, pero restringiendo que a las pieles no le pase nada. Ahora, ya habiendo hecho el contraste por tono, el contraste por tono, que también en este caso justamente se podría decir que es un Tila-Norange, lo que vamos a hacer es restringir que no queremos tampoco que nuestras zonas de sombras se tienen desde azul. ¿Por qué? Porque queremos que las sombras sean un poquito neutras. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a las curvas otra vez y vamos a ir a Luma vs Saturación y vamos a seleccionar aquí y vamos a bajarlo un poquito para hacer que los tonos negros sean lo más neutros posibles. Yo no lo bajaría hasta abajo del todo porque a veces genera mucho artefacto, genera mucho ruido extraño. Pero lo que hacemos así es que evitamos que la zona azul, que hemos decidido que manche la imagen para tener un Set-Norange, también afecte en las zonas de tonos más oscuros. Y ahora nos queda el último paso, el último truco, el último, no sé cómo lo queréis llamar, que es crear Halation. ¿Qué es Halation? Pues en las películas, cuando se utilizaba film, cuando se utilizaba los rollos de película, hay un efecto que es que cuando hay una luz muy potente o muy intensa, golpea en la película y para ser como fijada en la película, hay como un efecto en el que rebota en la capa que coge los tonos rojos y se expande. Entonces, muchas veces en las películas podemos ver que en las zonas que hay gran luminosidad se ve como una especie de expansión de tono rojo. Entonces, se genera como una especie de marco alrededor de las luces, de tono rojizo. Entonces, vamos a intentar generar ese efecto en Premiere Pro de la manera más rápida que podamos. Entonces, vamos para allá. Lo primero que hacemos es duplicar la imagen que ya tenemos y nos la ponemos encima. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a efectos y buscar extract o extracción en español. Y buscamos extracción. Ahora, lo que vamos a hacer es más o menos, te voy a dar unos números rápidos, pero más o menos suelen funcionar. Y es como unos 170. Aquí, unos 180. Y en Softness, un 100%. ¿Qué hacemos con esto? Intentar conseguir quedarnos solamente con esos puntos de luz máximos que aparecen en la imagen y de esta forma intentamos quedarnos con esos halos de luz solamente. Como podemos ver, solamente se han seleccionado los bordes que son claros. Ahora, vamos a añadir otro efecto que es Tint o Tint en español y vamos a seleccionarlo. Y vamos a coger que los blancos queremos convertirlos en rojos. Entonces, cogemos un rojo. A mí me gusta coger un rojo, pero que sea un poco menos, un poquito más naranja. Me suele gustar más. Y entonces, vemos que todo esto se ha teñido. Ahora, lo que vamos a hacer es añadir un blur gaussiano, un desenfoque gaussiano. Entonces, yo lo tengo en inglés gaussian blur, pero si lo tienes en español, un desenfoque gaussiano. Y a esto le vamos a aplicar unos más o menos unos 30 de desenfoque. Se queda más o menos aproximadamente en esto. Luego, todos estos ajustes los puedes ir recalculando. Pero bueno, son unos números como muy redondos que te pueden servir para acordarte de ello más o menos y que así de esa manera, pues oye, tienes como un poquito la idea general. Y ahora, lo que vamos a hacer es darle en opacidad. Si no la tienes abierta, pues lo abres aquí y le das en el blend mode o en las opciones de fusión. Le damos a screen o pantalla en español. Y ahora, como vemos, ha aparecido un efecto que si desactivamos la capa aparece y desaparece que es ese efecto como que se expande esa luz. Si vemos que es un efecto que nos parece demasiado exagerado, siempre podemos ir arriba a la opacidad y bajar la opacidad del efecto. Entonces, podemos ir recalculando la cantidad que queremos o podemos cambiar el blur para que no se expanda tanto y que se quede más contraído el efecto y podemos generar este efecto en estas cosas. Si queremos aplicar este efecto de Halation a otros planos, lo que podemos hacer simplemente es si nos vamos a otro plano como puede ser este, vamos a coger este principio del plano y entonces lo que voy a hacer simplemente es voy a coger los ajustes que habíamos hecho los primeros efectos para conseguir el contraste y todo este tipo de cosas del efecto cinematográfico, le doy a comando O control C cuando lo tengo seleccionado Lumetri del clip original en el que tenemos el efecto, le damos aquí y lo pegamos. Y entonces tenemos ese contraste ya como rollo cinematográfico y ahora lo que hago es que me duplico esta capa tiene que estar exactamente la misma posición, claro, y ahora me voy a el clip en el que habíamos hecho el efecto de Halation y me lo voy a copiar con el comando seleccionado, puedo seleccionar los efectos, y ahora le doy al comando o control C y ahora me voy aquí y le doy aquí a comando V. Como había dos Lumetri tengo que cancelar uno. Y ahora en el blend mode o en la opción de fusión le damos a screen otra vez. Y ahora aquí tenemos nuestro efecto también de Halation en nuestra nueva imagen en la que podemos luego recalcular lo que te he dicho, los ajustes y hacer que sea más fuerte, más flojo, ahí lo podemos ir viendo. En este caso, por ejemplo, me parece un poco exagerado, aquí en estas zonas de aquí entonces lo bajaría bastante, lo bajaría como a un no sé, un 40% a lo mejor, aproximadamente. Ya que hay mucha luz pues que por lo menos destaque, pero que es una manera rápida de intentar conseguir el efecto de Halation, que es un efecto muy complicado y que hay muchas formas de llegar a conseguirlo, pero es una manera como rápida de generar ese efecto en Premiere Pro si quieres probarlo de manera un poco rápida. Así que bueno, esto ha sido cómo conseguir un efecto cinematográfico en tan solo tres pasos rápidos en Premiere. Por supuesto, hay formas muchísimo más complejas de hacer que lo iremos viendo en otros vídeos, pero esto simplemente era por si quieres probar, por si quieres iniciarte un poco en este efecto cinematográfico y quieres ver cómo puede quedar sin utilizar muchas herramientas y sin utilizar ni plugins ni nada por el estilo. Solo hemos utilizado curvas y algunos efectos que vienen en Premiere. Así que nada, si te ha gustado el vídeo ya sabes, dale like, suscríbete, déjame en los comentarios qué es lo siguiente que quieres ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que chao.